Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Brilla, si brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazos de luna, de luna hierna Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Brilla, si brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazos de luna, de luna hierna Y así, juntitos de luna, de luna hierna Y así, lo que se nos dio Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos dio Ah, 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 ah Ah, 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 ah No, 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 no Gracias por ver el video